Su marido está a punto de llegar a casa. Esta vez la pillará. No hay ni una triste cortina ni persianas de aluminio en el número 212, la casa adosada de color rojo oxidado que fue el hogar de los recién casados Mott hasta hace poco, hasta que se separaron. No llegué a conocer a ninguno de los dos, aunque de cuando en cuando los busco por internet. El perfil de LinkedIn de él, el Facebook de ella. Su lista de regalos de boda sigue estando en la página de Macy's. Todavía podría comprarles una vajilla. Como estaba diciendo, ni siquiera un visillo. Por eso el número 212 contempla inexpresivo la calle, rojizo y al desnudo. Y yo le devuelvo la mirada y observo a la señora de la casa que lleva al contratista a la habitación de invitados. ¿Qué tiene esa casa? Es el lugar al que el amor va a morir. Ella es encantadora, pelirroja natural, de ojos verdes como la hierba y con un archipiélago de diminutos lunares que le recorren la espalda. Mucho más atractiva que su marido, un tal doctor John Miller, psicoterapeuta. Sí, es terapeuta de parejas. Y uno de los 436.000 John Miller de internet. Este individuo en particular trabaja cerca de Gramercy Park y no acepta el pago a través del seguro médico. Según el contrato de venta, pagó 3.600.000 dólares por su casa. ¿La consulta debe de irle bien? Sé más o menos lo mismo sobre su mujer. No es muy buena ama de casa, está claro. Los Miller se mudaron hace ocho semanas, pero esas ventanas siguen desnudas. Vaya, vaya. Practica yoga tres veces a la semana. Desciende la escalera con su alfombra mágica enrollada bajo el brazo y las piernas embutidas en sus pantalones de yoga Lululemon. Y debe de ser voluntaria en algún sitio. Sale de la casa a las once y algo los lunes y viernes, más o menos a la hora que me levanto. Y vuelve entre cinco y cinco y media, justo cuando estoy preparándome para mi sesión nocturna de cine. La selección de esta noche, el hombre que sabía demasiado por enésima vez. Soy la mujer que veía demasiado. Me he fijado en que le gusta tomar una copa por las tardes, como a mí. ¿También le gusta beber por las mañanas? ¿Cómo a mí? Sin embargo, su edad es un misterio, aunque sin duda es más joven que el doctor Miller, y que yo, también más ágil. En cuanto al nombre, solo puedo adivinarlo. Me gusta pensar que se llama Rita, porque se parece a Rita Heibor en Gilda. No tengo el menor interés. Me encanta esa frase. Yo tengo mucho interés. No en su cuerpo. El pálido arco de su columna vertebral, sus homóplatos como alas atrofiadas, el sujetador celeste que abraza sus pechos. Cada vez que cualquiera de ellos se acerca a mi cámara, la aparto. Sino en la vida que lleva. Las vidas. Dos más que yo. Su marido ha doblado la esquina hace un rato, justo pasado el mediodía, no mucho después de que su mujer haya cerrado la puerta con el contratista a la zaga. Esto no es lo esperado. Los domingos, el doctor Miller vuelve a casa a las tres y cuarto sin falta. Con todo, en este momento, el buen doctor camina decidido por la acera, resoplando y sacando vao por la boca, balanceando el maletín con una mano y con el anillo de bodas resplandeciendo. Hago zoom sobre los pies. Zapatos Oxford, color rojo sangre, relucientes por el abrillantador, reflejando la luz otoñal, proyectándola a cada paso. Levanto la cámara en dirección a su cabeza. Mini con D5500, no se pierde nada. No, gracias a su objetivo, obteca. Pelo entrecano y rebelde. Gafas enclenques y baratas. Pelillos sueltos en las partes ligeramente hundidas de las mejillas. Cuida mejor de sus zapatos que de su cara. Volvamos al número 212, donde Rita y el contratista se desvisten a toda prisa. Podría llamar para averiguar su número de teléfono, telefonearla, avisarla. No lo haré. La observación es como la fotografía de naturaleza. No hay que interferir en la actividad de la fauna. Gracias. Gracias. Gracias.